Cierran empresa de seguridad. ¿Fue por venganza o miedo? El cierre de la empresa de seguridad Delta, responde a una decisión basada en la paranoia del matrimonio presidencial, compuesto por Daniel Ortega y Rosario Murillo, que ven enemigos en todas partes, al punto que decidieron cerrarla, por temor a que sus 900 empleados, armados con escopetas y pistolas calibre 38, les dieran un golpe de estado. ¡Qué ridículo! Dijo un militar retirado, que se mantiene en contacto con sus antiguos compañeros de armas, lo que le permite conocer lo que se cuece dentro de las esferas militares o gubernamentales ligadas al ejército. El pasado viernes 15 de octubre, dos patrullas policiales, con una docena de uniformados a bordo, llegaron a las oficinas principales de Delta y procedieron a desarmar a todos los guardas que estaban en el lugar, llevándose las armas en calidad de decomiso. Ese cierre es resultado del miedo de Ortega y su consuegro, el director de la Policía Nacional, Francisco Díaz, quienes piensan que a través de esta empresita iban a meterles las armas para darle un golpe de estado, dijo el militar, que por razones obvias únicamente acepta hablar bajo condición de mantener su identidad en reservas. Así fue el operativo policial de allanamiento contra el FIDEX. Fuentes extraoficiales revelaron que una delegación de la Fundación Internacional para el Desafío Económico Global, FIDEX, fue retenida por varias horas en el municipio de Ticuantepe. Los hechos se dieron la tarde del jueves, 4 de noviembre, mientras las oficinas de la ONG eran allanadas por agentes de la policía del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Los oficiales de Ortega interceptaron en horas de la tarde del jueves a parte del personal del FIDEX mientras otro grupo de uniformados allanaba las oficinas de la organización. A los trabajadores les ocuparon la papelería. A la jefa de campo la retuvieron anoche en Ticuantepe con el personal, le quitaron toda la papelería y celulares, dijo la fuente bajo el anonimato. El allanamiento a las oficinas del FIDEX inició a eso de las 5 y 30 pm del jueves y se extendió pasado el mediodía de este viernes, 5 de noviembre. Las oficinas continúan tomadas por la policía de la dictadura. Las mujeres de la oficina estaban nerviosas y no han querido hablar. Y como la jefa de campo está incomunicada porque les quitaron los teléfonos, no hemos podido saber más nada. En la oficina estaban las contadoras, a ellas las dejaron ir a las 3 de la mañana, reveló el informante. El periodismo independiente demanda a Ortega absoluto respeto para ejercer su labor el 7 de noviembre. Ante la negativa del régimen de Daniel Ortega para acreditar al periodismo independiente nacional e internacional para la cobertura al proceso electoral de este 7 de noviembre, el gremio exhorta a las autoridades del Estado a que permitan que los hombres y mujeres de prensa realicen su labor informativa en un entorno seguro. En una carta abierta que hizo circular el organismo periodistas y comunicadores independientes de Nicaragua, PCIN, hacen el llamado a las autoridades, especialmente a las vinculadas al Consejo Supremo Electoral, policía y autoridades locales, incluyendo en el llamado a los grupos políticos, a garantizar el libre ejercicio de la labor periodística con absoluto respeto de los derechos ciudadanos que permitan informar adecuadamente. En el documento citan el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que reconoce el derecho a la comunicación como inherente a la persona y a su necesidad de buscar y compartir información, así como expresar sus opiniones e ideas a través de cualquier medio. Esta premisa también está consignada en la Constitución Política de la República de Nicaragua en los artículos 30, 66, 67 y 68 y no puede ni debe desconocerse, particularmente cuando se reconoce la importancia del periodismo para el desarrollo del país, no habiendo espacio para censuras de ningún tipo que limiten o impidan la tarea informativa y el derecho de la población a informarse adecuadamente, se lee en el comunicado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!